Música Estamos en el noveno programa, vamos a ver el partido en Tandil de Bajón y Jerry y Centro de Rehabilitación. Gustavo Orgueso, número 9 y goleador del equipo. Maximiliano Martens, número 5. La Pera Gerracio, número 4. Abuelo Alperde, número 23. Adelantramos, número 7. Pablo Inzanao, soy zurdo y muy crack. Agustín Alechea, número 10. El Niato, comodín. Manuel González, defensor. Luca Barbueso, buenas noches. Hola, Mauro, arquero o algo así. Alfredo, defensor. Trato de jugar. Tati Torres, volante y aguanta River. Pablo, defensor y también polifuncional. Iván Susurich, volante. Marce, pivoteame una. Santi Fernández, volante. Camo 1. Marcelo Martínez, delantero. Un besito, Pepo. Jorge, años Camo, el mejor del equipo. Supermercados, monarca, el de su ciudad. Noche lluviosa en el Club Independiente. Partido entre Centro de Rehabilitación y Bajón y Cherry. Los chicos de la camiseta de Aldo Sibi del Tiburón de Mar del Plata. Pero bueno, juegan acá en Tandil. Un partido con muchos goles, Peque. Muchos goles. Un 8 a 2, como vemos ahí arriba a la izquierda. En el marcador, tres goles nada más en la primera mitad gordi. Y después todos los demás goles cayeron en el segundo tiempo. Sí, un partido parejo en el primer tiempo. Y donde se inclinó la ventaja para un lado, ese equipo hizo la diferencia. Pero dos equipos parejos. Por ahí es mucha la diferencia de goles. Pero mirá, ahí llega el primero. La aguanta al 9, se la da para atrás Agustín Olechea. Que la empuja abajo del arco. Un jugador, Agustín, que ha jugado por todos lados. Manchester Matambre, Intocables. Es un jugador que la rompe y hace mucha diferencia cuando juega en este equipo. En el último regional, que en ese momento era regional en Tandil. ¿No jugó para Intocables, Agustín, si mal no recuerdo? Jugó para Intocables. Y anteriormente fue a Mar del Plata con Manchester Matambre, si no recuerdo mal. Cuando llega el segundo, mirá de quién. De quién fue el nombre de la apertura Copa Cosa de Serranos del Narigón Luque. Con la número 0, sin camiseta, con la pechera. Increíble que este muchacho no tenga camiseta. Pero bueno, fíjate cómo lo espera el arquero. Lo deja arrastrarse y define pegadito el primer palo. No tenía camiseta, le clavamos el 0 cuando llega el descuento del centro de rehabilitación. Santiago Fernández trae un tiro libre corto para atrás. Y arrancó el arco, mirá. Nada que hacer para el arquero, para Díaz. Golazo, 2 a 1 y nos vamos al segundo tiempo. Segundo tiempo en marcha. Y ya, ahí nomás, arrancaría con un gol. Esta vez de Bajón y Jerry para estirar la diferencia. Y no te digo gol, un recontra-golazo de Adrián Trama. Sablazo de los que te gustan a vos. Franco Trama, perdón, Adrián Trama, que la clava en el ángulo. Golazo del derecho volante central de Bajón y Jerry. Para este momento el partido estaba 3 a 1. Y se empezaba a estirar la diferencia. Y no te pierdas, no ahora que es que, bueno, es un lindo gol, pero viene un recontra-golazo que no te lo podés perder, Gorri. Sí, Fabio Arbueso, otra una linda jugada, mirá como toquetearon todos. Martín Luque amaga el remate y mete un pase filtrado divino a espaldas del 2 para que defina abajo del arco Fabio Arbueso. 4 a 1, ganaba ahí Bajón y Jerry y ya medio que centro de rehabilitación bajaba los brazos. Bajaba los brazos, quiere descontar, de cualquier manera acá lo va a conseguir. Un disparo desde larga distancia, te diría, le queda a Marcelo Martínez, que la empuja solito Martín Pescador abajo del arco. Sí, el alto delantero que ha hecho muchos goles en la Copa y es un gran jugador. Y acá mirá lo que se viene, lo que te decía Guille. Divino, divino el borde interno de Agustino Licea, que salió obviamente figura del partido. Y después de este gol más todavía, fíjate cómo engancha, se pasa de largo a su marca, Alfredo, la pone con mucha rosca al segundo palo, golazo, 5 a 2. Dice que medio que se empezaba a terminar. Y ahí nomás llegaba el sexto. Otra vez, Narigón Luque, creo que igual medio en contra, medio raro. Pero bueno, se lo vamos a dar al Narigón Luque por haber sido el nombre de la Copa, nada más. Creo que es en contra igual para mí. Y este partido ya se va casi terminando con 6 a 2. Fíjate cómo está centro de rehabilitación volcado al ataque. Gervasio, la pera, se la pica al arquero. Fíjate 3 contra el arquero. Y la toca despacito cuando el arquero sale a chicar. Golazo también este. Y como decíamos Peque, un partido raro que en el segundo tiempo se dio para culminarlo. Cuando llegó el octavo. De Agustino Licea nuevamente y ahora de zurda. Y ahí ya casi que diríamos para qué vinimos o no. Bueno, vos estabas con el paraguas abajo del agua. Te ayudaban. Y con este gol de Agustino Licea nos despedimos. Estoy con Agustino Licea, la figura del partido entre Bajón y Jerry y centro de rehabilitación. Bueno, contame Agus, ¿cómo viste el partido? Bueno, la verdad estuvo muy lindo. Los chicos tienen un buen equipo de centro de rehabilitación. Y así que estuvo lindo el partido. Peleado. ¿Cómo se ven para lo que les queda? Me dijiste que están ahí peleando la clasificación. Estamos ahí peleando la clasificación. Creo que dependemos de nosotros. Si ganamos el próximo partido podemos clasificar. ¿Qué es lo mejor que tiene Bajón y Jerry? El grupo. Somos una familia unida. ¿Son de juntarse mucho? No mucho, pero la familia más que nada. Sí, es lo mejor del grupo. Bueno, ganaron. Fuiste la figura. ¿A quién se lo dedicas? Sí, a los chicos. A los chicos que están siempre... Tenemos un lindo grupo, así que es para ellos. Gracias Agustino. No, muchas gracias. Ahora vamos a ver el ping-pong a Juanjo Vargas. Un equipo carismático que está generando cierto problema en Ayacucho. El Miller FC. ¿Nombre? Juanjo. ¿Edad? 28. ¿Equipo? Miller FC. ¿Ciudad? Ayacucho. ¿Posición? Defensor. ¿Arriba o abajo? Arriba. ¿Mayor goleada o récord sexual? Cuatro. ¿Pagaste el primer gol? Ah. ¿Generalmente rústico o lírico? No, rústico, siempre. ¿Y al momento de encarar? Con todo, adelante. ¿Buena delantera o buena defensa? Buena delantera. ¿Talentoso o haragán o jota pero con garra? Talentoso o haragán. ¿Sintético o pasto? Pasto. Buenas, trabajo. ¿Autopista o colectora? Autopista. Y bueno, por último, ¿buscás incorporaciones o tenés el plantel completo? No, tengo que lo plantel muy completo. Ahora vemos el seguimiento de Alcán y Paganelli de la banda del ascenso. Y otra vez con esta nueva sección del seguimiento a un jugador, en este caso, Cristian Cane Paganelli que entró a la cancha con una pose de crack bastante afeminado. Pero igual, acá la tiene, la pisa un poquitito. Es el crack que tiene la banda del ascenso. Se queja acá de una patadita. No lo habían tocado, pero él enseguida se queja. Un tipo que juega muy bien al fútbol. Ha jugado B nacional. Jugador profesional. Que hoy está Cantandil de vuelta y que se divierte con los amigos. Me incluyo en ellos porque juega en su equipo. Pero fíjate lo que es el fenómeno este. Que hace muchos goles y solemos ganar gracias a él, como quien dice. Alejandro Cabrera está muy contento de haberlo traído. Fíjate cómo se saca gente de encima. Está ligero. Se vive quejando de los fules. Es muy gracioso. Y acá un gol que agarra de nueve rebotero. Tiene mucha suerte igual para los goles de Cane Paganelli. Me va a decir no me diga suerte, pero bueno, es cierto. Tiene un poquito de suerte. Fíjate cómo le gusta el arco. No fue al jardín, Pequé. No sabe compartir. Son todas para él. Y bueno, pero nos divertimos. Mirá, acá se la da Liñeiro y Liñeiro da asistencia. ¿Ves? Liñeiro sabe compartir. Paganelli no. Y este fue el seguimiento a Cristian Cani Paganelli de la banda del Ascenso. En Soma siempre vas a estar a la moda. No lo pienses más. Lo que necesites para el gimnasio, tiempo libre y natación. Lo último lo tenés en Soma. Si sos un fan del tenis, tenés toda la línea Wilson y Babolat. Raquetas, indumentarias, zapatillas, marroquinería, accesorios. Todo lo tenés en Soma. Los mejores precios y las mejores condiciones para sentirte a un número uno. Vení a Soma. Soma. Deporte urbano. 14 de julio, esquina 25 de mayo. Soma. Tu lugar en Tandil. Movela, esto es Buster. ¡Dale la fiesta! El Garito. Un imperdible fusión de sabores vasco-argentino. Ubicado en el centro de Tandil y atendido por sus dueños. El Garito. Te ofrece una comida diferente. Desde pescados y mariscos hasta pastas, carnes y minutas. No te quedes con las ganas. La mejor atención y calidad la encontrarás acá. Rodríguez 337. Teléfono 442-3823. Abierto todos los días menos los miércoles. El Garito. Fanáticos. Conocé la tienda de deportes más espectacular del país. Si jugás la Copa Cosa de Serranos, no te pierdas el descuento del 10% que tenemos para vos. En botines e indumentaria de fútbol. Contamos con la mayor variedad de artículos deportivos e indumentaria. Para hockey, básquet, rugby, running, tenis, boxeo, pádel y natación. Acercate. Rodríguez 787. Fanáticos es respirar, soñar y transpirar deporte. Guillermo Fonseca. Taller de chapa pintura ilustrado de autos y motos. Contamos con cabina de pintura y una espectacular máquina de hacer colores. Trabajamos con todas las compañías de seguros de Tandil. Y con todas las tarjetas de crédito. Guillermo Fonseca. Margarita Galfrey 2139. Teléfono 154-5458-82. Ahora no te pierdas la final de la categoría intermedia femenina entre el toco de hoy y Periquitas. Lacho Chemendi, arquero. Gómez Alejandro, arquero. Noelia, defensora. Geo, once. Janina. Silvina, defensora. Luciana, defensora. Aguante boca, aguante boca, aguante boca. Angie, defensora. Andrea, la nueve. Analia Mirando de afuera, embarazada. Milagros González, Miranisa de pollo, delantera. Paola Irasal, cinco volantes. Matías Cano, arquero. Dayana Lescar, banda, delantera. Agustina Balinho, Kepchu, defensora. Jasmín Paracio Oso, delegada de Irete por hoy. Janina Bisniuk, me dicen chancho, defensora. Supermercados con alcalde de su ciudad. En el Cine San Martín estamos para vivir la final de la categoría intermedia de la Copa Cosa de Serranas de las Damas de este gran torneo que tiene la ciudad de Tandil en fútbol sintético. Esta vez entre el Toco y Me Voy, vestido de blanco y Periquitas, vestido de rosa. Partido parejo, que una o dos jugadas hubieran cambiado el trámite del partido. Toco y Me Voy fue un poco más. Se agrandó cuando se tenía que agrandar y supo convertir. A Periquitas no le salió la definición. No sé si fue mala fortuna, pero bueno, perdió un partido que podría haber sido o con menos ventaja o con otro resultado, gordo. Tal cual, tal cual. El primer tiempo un partido parejo, un partido frío igual para hacer una final, lo decíamos en la transmisión en vivo. Cuando llega el primero de Jessica Rodríguez tras un rebote, el arquero se le escapa ante las piernas. Y ahí, más o menos después del primero, Periquitas levantó un poquito el acelerador, pero era un partido muy tranquilo hasta ahí pequeño. Exactamente, es como decías vos, Gordi, aparte, como la fortuna jugó para el lado de Toco y Me Voy, que terminó entrando por un rebote. Y acá, Gianni Ríos que le pega de lejos. Y también la fortuna le dice que no pega en el palo y sale. Como te digo, son jugadas muy puntuales que hubieran cambiado totalmente el trámite del encuentro. Acá, mira de nuevo. Son cosas que en otros partidos a Gianni le quedan todas. Justo en esta final no le quedó ni una cuando llega el segundo de quien sería finalmente la figura del encuentro. La número 5, Paola Irazabal. Ahí la vemos como festeja y lo dedica a la tribuna. Mirá, domina y así nomás le sacude un bombazo. Creo que ahí me dio un rebote también. El arquero que vuela para la foto, te diría, y no la puede sacar. Acá una de Periquitas, la Chiqui, que combina muy bien, le pegan y la pelota que se va afuera. Segundo tiempo en marcha, 2 a 0 estaba el partido. Gol es de Jessica, acá la vemos con la número 7. Y de Paola Irazabal. Mirá cómo la espera. Toque para afuera y sin dudar bombazo. Y a guardar 3 a 0, perdón, ya estaba el partido. La número 5, mirá cómo pasa. Va relojeando la jugada. Pase de cachetada y recontra bombazo. Jessica Rodríguez que hizo una jugada riquemeñana, como quien decirla. Esperó, esperó que le pase para afuera. Se la dio hoy la 5, que tuvo un partido terrible. Mete el 3 a 1. Janina, que le hace ojitos a la cámara. Y se me cruza en el gol. No lo llegamos a grabar muy bien. Fue un partido en el que se me cruzaron más de una vez. No voy a quemar al otro que se me cruzó. Y no voy a decir que lo tengo al lado. Acá, mirá, lo vemos. Gol de Janina Ríos de Periquitas. Cuando se me pasan por adelante de la cámara. ¿Sí, Gordi? Para destacar los botines. Mirá cómo se cruza el de blanco. Un papelón. Para destacar los botines de Janina Ríos. Tenía unos botines muy cancheros. No sé si los viste, Peque, si le prestaste atención. Eran como unas botitas celestes. Cuando llega el otro gol de Toco y me voy. Que sería el 5 a 1 final. Y con esto se cierra el partido. Toco y me voy, campeón de la categoría intermedia de la Copa Cosa de Serranas. Dale, campeón, dale, campeón. ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡En una cancha o en un baile! ¡Correda! ¡Dale campeón! ¡Ay no! Estoy con Pau y la sabás la figura del partido en el que Toco se consagró campeón de la Intermedia. Contame Pau, ¿cómo lo viste? Vi un partido muy lindo, peleado y competitivo sobre todo. Perfecto. ¿Qué tuvo Toco para ser campeón? Garra. Mucha garra, aguante y mis compañeras una gente. ¿Ganaron? ¿Fuiste figura? ¿A quién se lo dedicás? A mi equipo. A mi equipo. Y a mi pareja. ¡Pau! 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 Ahora vamos a ver la primera sección de los GIF de la fecha. ¡Pau! 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 Ahora, en las dos caras de vemos a Analia Gagnetti. Y ahora en las dos caras de Vemos a Analia Cañete La diosa de Atléticas Marfil Se viene Equipo Ideal Masculino Categoría A Femenino Categoría B Y ahora vamos a presentar el Equipo Ideal Masculino de la Categoría A de la Copa Cosa de Serranos En el arco, Luciano Valdanza 9 puntos para el arquero y un gol de la gloria En el fondo, Emiliano Canteros De la Juve, 17 puntos, 2 goles y figura del partido Acompañado por Pablo González 10 puntos para el jugador de PES United que convirtió un gol En el medio, Rodrigo Méndez El jugador de la banda del ascenso tuvo 16 puntos producto de 3 goles y ser figura del equipo Adolfo Díaz De los PAMI, 15 unidades para él, 2 goles y también figura de su partido Y el tridente ofensivo, Hernán Prignot De la Manchester, 21 puntos, 4 goles y figura del partido Maximiliano Corrado 24 puntos para el jugador de Pico y Pala, 5 goles y figura del partido Y Gabriel Alberti De Demonios Sport, 21 puntos y 4 goles Y acá les dejamos a todos los jugadores que formaron parte de este Equipo Ideal Y este es el Equipo Ideal de la Categoría B de la Copa Cosa de Serranos En el arco lo tenemos a Jonathan García 7 puntos para el arquero de Las Consen En la defensa por izquierda a Cintia Otano 12 puntos y figura del partido para la defensora de Pico Dulce La acompaña Natalia Ríos 10 puntos y figura de su equipo para la defensora de Las Marvin Las volantes son Josefina Reca Barren 3 goles, 19 puntos y figura del partido para la volante de Las PAMI Un tocón, Caro Danderfer 9 puntos y figura del encuentro En el tridente ofensivo tenemos a Estefanía Pérez Con un gol, figura de su equipo y 11 puntos Antonella Prituluk 12 puntos y figura del partido para la delantera de Las Consen Y por último por derecha la vemos a Cone García Miqueo 9 puntos y un gol para la delantera de Malvinas Y acá vemos todas las jugadoras que formaron parte de este Equipo Ideal de la Categoría B Cervecería Harris Ubicado en Maipú, esquina Fuerte Independencia La primer cervecería multimarca de Tandil Con 11 estilos diferentes Patio calefaccionado, comodidad y atención Abierto de martes a domingo a partir de las 19 horas Happy Hours de 19 a 21 Harris, tu refugio cervecero 47 Street tiene todo lo que necesitas en San Martín 835 47 Street viste desde hace casi 3 años A mujeres que buscan un estilo único Los invitamos a conocer la nueva colección Otoño-Invierno 2017 Para que recibas el frío con toda la onda En 47 Street tenemos los mejores descuentos Cuotas sin interés y además estacionamiento gratuito Comienza el buen clima Es tiempo de pinturería mimetizarte Línea automotor, industria, hogar y obra Representantes, glasurí y tal suave Asesoramiento técnico Envíos a domicilio sin cargo Si querés que tu pared brille, pinturería mimetizarte Colombia 1198, esquina Cuba Teléfono 442-9999 En PC Home, encontrás lo que estás buscando PC Home, reparación de PC, notebook, impresoras y monitores Venta de accesorios, periféricos y artículos de librería Además contamos con la mayor variedad de insumos originales y alternativos Nos encontramos en Yrigoyen 588 PC Home El Plaza Hotel es una excelente opción para descansar O bien para su viaje de negocios Ya que se encuentra en el centro de Tandil Contamos con desayuno buffet Confitería a las 24 horas Internet Wi-Fi Servicio de lavandería y tintorería Ambiente climatizado y cocheras cubiertas Y si te querés relajar, no te podés pardar nuestro spa Y piscina climatizada con acceso gratuito Plaza Hotel Pinto 438 Lo que se viene, la semifinal en Olavarría Entre Consagrados y Deportivo Estrella Hola, soy Gonzalo, es Carlos Marquero Nuestra vez, con la Cruz Palacio, defensor y capitán del equipo Manuel Morales, defensor Tomás Oleandro, volante Juan Romero, delantero Juan Fernández, delantero ¿No se equivocó? Soy Pipo Cristina, libre Diego González, defensor Diego González, defensor Franco Leal, delantero Puertas Diego, delantero Jorge Moray, arquero de Deportivo Estrella Bueno, me toca quedar afuera Pablo Cardoso, medio cambista Ferraiolo, Cristian, defensor Puertas Juan, volante Francisco Suyé, 9, ojalá demos el batacazo Franco Nacelo, volante Marco Anto Díaz, defensor Juan Carlos Rebana, defensor Franco Alonso, delantero José Leal, defensor Juan Bravo, arquero Nos vamos a la barría para vivir una de las semifinales En la quinta de los Bonsi, entre Consagrados, perdón Y Deportivo Estrella Lindo partido, dos equipos que fueron al Nacional Que se jugó en Mar del Plata En mitad de año Cuando vemos la primera Deportivo Estrella Un partido parejo Con bastante goles para hacer una semifinal 3 a 1 como decíamos Acá Pipo Crispín Que probaba desde afuera del área ¿Cuándo va a llegar lo que sería el primer gol del partido? Mirá Diego Puertas Que le pega No convierte Faltaba nada El número 10 Y sí, acá llegó Juan Fernández El 7 de Consagrados Que pone el 1 a 0 Para el equipo campeón Del Nacional de Mar del Plata Sí, que ya se mete en la final de Olavarría Y que ya tiene asegurado su lugar En el Nacional de Tandis de fin de año Linda definición del número 7 Que la puso pegadita al palo Va a defender el título Como decías Y acá otro conocido De la casa Juan Huertas El número 8 Que también supimos verlo En el Nacional Que la reventaba contra el palo No podía igualar el encuentro Partido parejo Como decíamos De ida y vuelta Y mirá Casi, casi por arriba Quiere cabecear No llega ¿Quién es? Fernández de nuevo Mirá De taquito El número 9 Diego Puertas Que la tiene La pisa La masa Y acá Joel González Figura Del Nacional Que le pega Y tapa muy bien El golero De Deportivo Estrella Gordi Sí El número 10 Que se caracteriza por eso Por pegarle muy bien Desde afuera Y nos vamos al segundo tiempo Con Consagrado Que seguía siendo Protagonista del partido Y Leandro Yaccomaso Hace un lindo gol de zurda Se le escapa al arquero Pero El remate sale fuerte Después de este buen taco De Juan Romero Y habilitación El arquero que le pasa Entre las piernas No puede retener El remate De Giaccomaso Y Consagrados Que de a poco Se agrandaba Y mirá Acá se la perdía Abajo del arco ¿Quién es? A ver Es el número 9 De Francisco Sollé Gordi No llego a verlo bien Desde lejos Acá penal Buena tapada Del arquero Vemos la repe Mirá Le pega Y se tira muy bien abajo No fue tan esquinado El remate Ahora penal Para el otro lado Y este sí que convierte Francisco Sollé Que pone El 2 a 1 Una de las figuras Que tiene Deportivo Estrella El delantero Mirá Al costadito Para la derecha El arquero que elige mal Y el partido estaba 2 a 1 Se acercaban Se le ponían a tiro Del empate Pero cuando parecía que Podía cambiar el partido Este jugadón Del número 11 Perdón Que ya nombrábamos hoy Leandro Giaccomaso nuevamente Que mirá Encara por izquierda Engancha para el medio Pasa 2, 3 jugadores Y termina definiendo De zurda Es raro Porque le queda para la derecha Y él gira todo el cuerpo Y la manda a guardar Sí Muy zurdo Pero Muy efectivo Fíjate que la pone En el primer palo Cuando parecía que iba a patear El segundo 3 a 1 Y se terminaba La semifinal Este domingo Es la final versus Garden Perdón Este sábado Linda final En Olavarría Ahora vemos la segunda sección De los GIF De la fecha No La segunda semifinal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Venía Kevin Stone Mujer a conocer la nueva colección Otoño-Invierno 2017, que tiene un outfit para cada ocasión. ¡Gracias por ver el video! 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 Entre deportivo estrella y consagrado, ¿verdad?